Las fiestas por el aniversario patrio dejaron con una mala impresión a las vendedoras de las secciones de carne de cerdo y pollo del mercado San Camilo. Estos productos por estas fechas se incrementaron considerablemente en sus costos. Pero esto se debe a que nos han subido en el camal los precios a nosotros. También ha habido incremento del precio en el camal. Claro, por eso es que nosotros hemos elevado el precio, si no, no lo subían. O sea, nosotros ahorita el cerdo estamos comprando 9.50, entero, con cabeza, con todo. Es por eso que se ha elevado. O sea, no solo el precio se ha incrementado por el tema de las fiestas patria, la coyuntura, el fin de semana largo, sino porque existen problemas en el camal y por eso se ha incrementado. Sí, sí, es por eso. No es porque nosotros hemos querido subir o ganar un poco más, no. Es porque nos han elevado el precio allá arriba en el camal. El precio por kilo de chancho se elevó en 1.50, llegando a cotizarse este producto hasta en 12 soles con 50 centimos el kilo. El motivo de la alza no sería la demanda por fiestas patrias, sino el costo de los insumos para alimentar a estos animales, el cual se habría incrementado. No es de camal, es de granja. Camal se beneficia. Se hace el beneficio en el camal. Pero para las granjas son los que sí están pasando problemas, porque bien caro está el alimento. Bien caro. Asimismo, la venta de la carne de pollo se vio afectada, pese a que el precio de este producto por kilogramo se cotiza en 6 soles. Las vendedoras del mercado San Camino adujeron que la población no prefirió comprar este producto en las fiestas de aniversario patrio. No, se mantiene igual, no ha subido. ¿A cómo se está cotizando el precio? 6.50. Pese a que por fiestas patrias ha habido una cierta demanda, el precio se ha mantenido estable a 6.50. Sí. Sí. ¿No hay ninguna variación? Ninguna variación. Sí, porque no hay ventas, pues, ¿para qué vamos a subir? Por necesidades, ustedes los han tenido que bajar. Sí. ¿Tiene poca demanda de ese producto? Sí, no hay ventas. Ahora, ¿no ha interesado que sea fiestas patrias para que se pueda incrementar? Normal vendemos. ¿Sí? ¿No había ninguna demanda de eso? No, 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 no. Estos precios se registran en el principal centro de avaso de la ciudad desde hace 10 días.